Como parte del proceso de formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, la Delegación Presidencial Regional de Aysén realizó en Coyhaique un diálogo participativo para recoger aportes y visiones en torno a los objetivos y acciones que deberá adoptar el Estado para promover una migración ordenada, segura y responsable. El diálogo consideró la discusión de un panel general sobre la temática migratoria en la región y una conversación en torno a las mesas temáticas integración e inclusión social, convivencia y comunidades de acogida, territorio y descentralización, niñas, niños y adolescentes y sujetos de protección internacional y desarrollo económico y productivo. Se trata sobre los diálogos participativos territoriales que se están realizando a lo largo de todo Chile. Lo realizamos con representantes de la sociedad civil, representantes de las comunidades, migrantes también, por cierto, y distintas autoridades, donde con todos logró llevarse a cabo las distintas mesas que van a permitir levantar la información que finalmente va a ser parte de las políticas migratorias. La intervención que hice el día de hoy fue entregar contextos de la situación migratoria en la región de Aysén, más que nada en lo que refiere a cifras, personas que emigran a la región de Aysén, la proveniencia de estas y hacer un análisis de los principales desafíos que generan la gestión de la política pública migratoria en Chile. Ha sido un diálogo muy enriquecedor sobre las especiales normas de protección para fortalecer la migración, que sea una migración regular, que sea una migración que viene a sumar al país, a sumar cultura, a sumar aporte económico, a sumar lo que somos como personas. Es un proceso importante porque es la nueva cara del Estado a través del gobierno de Gabriel Boric, quien intenta tener una política en terreno que hable desde las realidades propias de los migrantes que están alrededor del país y especialmente en la ciudad de Coyhaique. Muy interesante las diferentes posiciones, las diferentes aristas, los factores que de una u otra forma comprometen esta nueva ley y lo importante que es relevar el papel no solamente de la sociedad migrante, sino el factor inclusivo de una sociedad chilena que quiere hacer parte de lo que es la apertura a nivel de globalización, que es colocar a todos en la misma mesa, dialogar y poder generar políticas públicas que de una u otra forma nos puedan hacer partícipes a todos. Todas las temáticas abordadas estuvieron centradas en los elementos mínimos que debe considerar la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería, de acuerdo con lo que mandata la Ley 21.325, buscando responder a los retos que supone la llegada de flujos migratorios, así como también aprovechar sus contribuciones al desarrollo económico, cultural y social del país.